Una muy común en mis hijos es, yo no pedí nacer y no te metas en mi vida. ¿Será que está adolescente? No sé qué te digan tus hijas. Este, bueno, la historia de mis hijas es, este, no me lo has pedido por favor. Y otra, este, yo creí que vivíamos en una democracia. ¡Felicidades a todos los papás por ser tan increíbles! ¡Soñar!